y por lo tanto en youtube bueno pues en el video tutorial les voy a enseñar como ponerle contraseña a la pc o a un usuario de la pc bueno lo primero nos vamos a al panel de control vamos a ponerle control panel de control panel de control y nos vamos a cuenta de usuario aquí dice cuenta de usuario clic bueno pues aquí selecciono su usuario pues en mi caso yo voy a elegir el que estoy usando ahorita es este y dice que ya se va a cambiar su cuenta entonces la contraseña y ha creado la contraseña nueva que van a crear pues mía y ya esta una la bruna dice crear contraseña ya esta y cierro normal y y ya esta y bueno si quieren mas video tutoriales suscríbanse a mi canal pues espero que les haya gustado mi nada espero que se suscriban a mi canal comenten si tienen una duda solo díganmelo vamos a ver que yo te diré como hacerlo y bueno esto ha sido todo por hoy nos vemos suscríbanse por favor chau